Detrás del horizonte Arriba en la montaña Por donde sea que vaya Este amor me acompaña La luz que hay en lo alto Me enseña el camino Está en mi pensamiento Y me marca el destino Te veo por los campos Y en todos los lugares Te encuentro en las montañas Y te oigo en los mares Tú eres mi escudo Contigo estoy seguro Y esta fe me lleva hacia ti Te llevo en mi pecho Y el mundo es más florido La vida aquí en la tierra Tiene otro sentido Camino y no me canso Olvido hasta mi cruz Firme en ese rumbo Firme en ese rumbo Que me marca Jesús En todos los momentos En todos los momentos Que miro al firmamento Mi fe se hace más fuerte Y de acero me siento Tú eres mi escudo Contigo estoy seguro Y esta fe me lleva hacia ti 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 En todos los momentos Que miro al firmamento Mi fe se hace más fuerte Y de acero me lleva hacia ti Tú eres mi escudo Contigo estoy seguro Y esta fe me lleva hacia ti Tú eres mi escudo Contigo estoy seguro Y esta fe me lleva hacia ti Tú eres mi escudo Contigo estoy seguro Y esta fe me lleva hacia ti